La 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 la, el día está como para echarse una paja a dos manos, que podría mal irse a... Oiga, agua. Mira enano me iré al cielo, jajaja. ¿Pero cómo chucha, weón, si los negros se van al infierno? No sé, weón, busca una manera de revivirme o algo, no quiero irme tan pronto. ¡Ah, por la chucha! ¿Qué va, mano? Necesito una mano, a cambio te doy tres gramos. Mira, pan, ahí está. ¡Me voy a moler el ano! Ya, cara de pene, yo me quiteo a los zombies y tú vas por la gallampa verde. Mira, ya la tengo. Ya, culiao, vámonos de aquí. No lograste, Mario, weón, ahora me siento como el pico. Ve, Ve, Ve. Ve, Ve.